Santos Laguna consiguió su primera victoria en el clausura 2020 luego de dar cuenta de León por 3-2 en juego disputado en el TCM, mismo que significó el cierre de la segunda fecha del certamen. Los goles de la victoria lagunera corrieron a cargo de Brian Lozano, Diego Valdés, ambos desde los 11 pasos y Octavio Rivero. Por la fiera, anotaron Jean Meneses y Ángel Mena. Así, el equipo de Torreón sumó sus primeros tres puntos, mientras que León se quedó con las mismas tres unidades.